Hola que tal amigos de YouTube, nuevamente a Shir desde Caracas, Venezuela en esta oportunidad con el noveno video dedicado a este Terminemos Perfect Dark para la Nintendo 64. Luego de 3 meses de ausencia, regreso para continuar con este Terminemos. Ausencia obligada, ya que mi modem sencillamente no quiso cooperar a la hora de subir archivos muy grandes a YouTube. En el video anterior había terminado el escenario de G5 Building Reconance. Yo voy a continuar donde me quedé, que en este caso es la misión 4, el escenario Area 51 Infiltration. Voy a estar jugando la dificultad Perfect Agent y los objetivos a cumplir en esta dificultad son los siguientes. Apagar el radar de intercepción aérea, plantar el dispositivo de comunicaciones en la antena, desactivar los robots interceptores, obtener acceso al ascensor del hangar y hacer contacto con el espía del Instituto Carrington. Ok, Joana, mirad esto. Nuestro operador dentro de la Area 51 fue capaz de obtener esto hacia nosotros. Este es tu punto de entrada, un helipad en el lado de la base. El elevado hacia arriba hacia los puestos y el punto de entrada de rendezvous está hacia esa pared. Cuidado por estos guardos. Aquí están las comunicaciones en la antena. Atención a un par de intercambiador de intercambiador para que podamos hablar con ustedes cuando están dentro de la base. Una vez, cuidado por los hostiles. ¡Oh, Dios mío! Aquí está nuestro amigo. Él parece que está físicamente enfermado, pero aún no ha regalado consciencia. Con la vista de esto, los médicos están casi terminados con sus pruebas preliminares, y comenzaremos la sección pronto. Pero, ¿quién fue...? ¿Tienes preguntas? No. Bien. Bien. Ahora vas a ir a la hangar. Agent Dark, mission log 1028 horas. Against mi mejor juicio, voy a entrar Area 51. Esta es una misión que puede ser muy fácil o muy jodida, dependiendo un poco de la suerte que tengamos de nuestra habilidad a la hora de apuntar que tan rápido seamos disparando. Y sin lugar a dudas, un poco de lo que es el factor azar. Parte del factor azar tiene que ver con estas granadas, ya que las granadas están boobeadas. No estoy totalmente seguro de si el bug es exclusivo de la versión de consola o si es un producto de una mala emulación. Lo suerte del caso es que hay momentos en los que los enemigos sueltan estas granadas y sencillamente no podemos levantarlas. Y aparte de eso, ninguna de las dos granadas la están coño de su madre. Aparte de eso hay otro problema. Tiene que ver con el hecho de que esta misión tiene estas ametralladoras automáticas. Las cuales literalmente te pueden bajar la vida en cuestión de segundos. Normalmente tu te las echarías al hombro con las granadas. Desgraciadamente las malditas granadas quedaron buggeadas. Pero encima hay otro problema con las granadas y estas ametralladoras y es que las granadas tienen un rango de efectividad muy avanzado. Y eso hace que a veces se lance una granada y explota y se lleva la ametralladora. Como hay veces en las que tiras la granada y la puta granada no explota en un rango lo suficientemente efectivo y sencillamente perdiste la granada. Tuviste una bonita explosión y no se rio de absolutamente nada porque no explotó la ametralladora. A ver, según mi cuenta interna... A ver, según mi cuenta interna... ¿Todavía falta el guardia que sale siempre a este lado? No, creo que sea de la materia. ¿Faltas son los guardias que están de aquel lado? Correcto. No, si estaba todavía el que estaba en aquel lado. ¡No me llego de la puta! ¡Maldito hijo de la chingada! ¡Que te ramí! ¡Parió! ¡Cabrón! Oh mierda, eso sí me deja en una posición bastante comprometida. El primer objetivo se cumple al tirar el dispositivo de comunicaciones en esta antena Cuando lo hayamos hecho, eso va a abrir esta puerta De la cual va a salir este tipo, de la cual tiene dos Magsec, que son amatreadoras, perdón, pistolas semi-automáticas Y detrás de él vienen estos tres guardias, los cuales también tienen Magsecs Peligrosísimas para nosotros Y se vuelve absolutamente prioritario que liquidemos a sus dueños Con rapidez y con la mayor espintería posible Luego de que nos hayamos hecho cargo de estas basuras Podemos subir la antena para que se cumpla el objetivo Otro de los objetivos se cumple al destruir estos interceptores Los cuales yo recomiendo que a fin de no resultar lastimados Los destruyamos lo más lejitos posible Yo voy a dejar el último que queda intacto Porque esto me va a servir más adelante Por ahora lo voy a dejar a rienda suelta Mientras caen los dos guardias de mi lado Mientras tanto voy a dedicarme a destruir el último que queda Que afortunadamente salió en una buena posición En una posición excelente que es delante mío Y sin tanto joder Aquí van a salir dos guardias más Uno de ellos fue escrito particularmente peligroso Porque tiene la mala costumbre de tirar granadas El muy hijo de puta Una vez que ya hemos arreglado esa pequeña interferencia Podemos proceder a abrir la puerta del hangar La puerta se abre con este botón El problema es que es una puerta con tiempo Por lo que se vuelve necesario mantener la puerta abierta Para eso voy a utilizar a este interceptor Voy a encargarme de esta pequeña ametralladora automática La ametralladora automática está de este lado Si, basta con que le sparen a la ametralladora en el cañón Ahí está otra ametralladora, un enemigo El cual voy a tomar con mucha más facilidad de este lado Normalmente lo tomaría con mucha más facilidad de este lado Si el amigo no se moviera tanto Y otra vez obviamente por acá el hijo de puta Ok, estoy grabando en una sección de descubro Que estaba sin fragmentar Sin defragmentar, quise decir Si nos metemos por este hueco, vamos a llegar a la parte de atrás Podrán observar que aquí hay Una zona de aterrizaje para helicópteros La cual tiene este lanzacohetes Ahora preguntarán a Shir Pero por qué no podemos entrar por este hueco que está en el alambrado Bueno, resulta que si lo hacen Justamente por aquí Se encuentran unas minas Las cuales no son detectables Y pues cuando entren van a volar en mil pedazos Para cumplir todos los objetivos nos tiramos por acá Entramos por esta puerta Le damos material a este tipo Y procedemos a utilizar los explosivos en esta consta Una vez que lo hayamos hecho Se va a activar este campo láser Si tocamos cualquiera de estos láser, así sea por una milésima de segundo Vamos a morir instantáneamente Por lo que tenemos que tener el máximo de cuidado Obviamente no nos podemos quedar toda la vida esperando allí Allí, tenemos que hacer rápido ya que los explosivos que lo esperamos Son explosivos en tiempo Necesitamos dentro cuando explotan pues sencillamente no nos podemos Para cumplir otro de los objetivos que es acceder al elevador Tenemos que usar este botón Eso va a llamar a estos soldados Los cuales vienen con premio, vienen con unos pequeños rifles de asalto dragón Eso es bueno ya que en el hangar hay más soldados Todos ellos equipados con rifles de asalto dragón Y por supuesto no queremos sorpresas en ningún tipo Normalmente yo debería haber entrado al hangar Pero como me quedé sin balas para el dragón Voy a esperar a que suba el ascensor y que vuelva a bajar Eso me va a dar la ventaja de que yo sé que cuando la puerta se abra Detrás de ella van a estar los soldados esperándome Y yo sencillamente voy a acribillarlos a tiros Eso me va a dar unas buenas balas para la dragón A tiempo que me permito liquidar este golpe A partir de este momento todo lo que vayamos a hacer tiene que ser resuelto en función de Ráfagas controladas con la dragón Y una muy buena puntería, sobre todo eso Ráfagas muy muy controladas de la dragón y una excelente puntería Que es importantísimo llegar con la mayor cantidad de energía De vida posible Ya que cualquiera Una pequeña ráfaga de estas enredadoras De este rifle de asalto, perdón Se manda a la mierda instantáneamente Luego el otro detalle En este punto viene un piloteo con unos soldados Todos ellos equipados con dragón Y por eso decía En este punto todo se resuelve en función de Ráfagas muy controladas De la dragón Técnicamente me queda uno Que va a salir de este lado O mejor no Y técnicamente ya con eso Tengo el camino listo Técnicamente Digo técnicamente porque Nunca se puede confiar uno Ni en Perfect Dark Ni en Golden Age 0-0-0 I'm amazed that you lasted longer than 5 minutes I was tidying up out of your loosen My loosen I'm sorry I didn't realize you wanted him to shoot you I can call in some more guards if you like Okay. Okay. Forget about it I'm going to let the Institute know we've made contact Eso por supuesto concluye La misión de Area 51 Infiltration 11 minutos y 23 segundos, como lo hice en tiempo récord, obviamente me dan el cheat de small characters, personajes pequeños Un 75% de puntería, principalmente por todos los tiros que tuve que traerle a las enredadoras automáticas Solamente 5 disparos a la cabeza, wow, la mayoría de mis disparos por supuesto fueron al puerto y al resto se lo llevaron las piernas Yo voy a dejar este video hasta acá, en los próximos días voy a estar subiendo el video correspondiente con la siguiente misión La cual es Area 51 Rescue Este fue Sheer, desde Caracas, Venezuela y será hasta el próximo video